Poemas de Catalina Bocardo de su libro Bailar Soy un esqueleto Soy un esqueleto que baila, quebradizo, dentro del espacio inhabitable Sostener lo que creo de mí, regresar al canal intenso Abdicar de los huesos del puerperio Los primeros pasos, la primera caída Suelta de cuerpo Me adhiero al piso con los dedos de los pies Y retorcida cuando el maestro señala el sufrimiento del cerezo Sabia, llamamiento, sombra fresca Y el balanceo fetal de estas manos esboza la torpeza Y la tierra más lenta abre su raíz Al soltar mi abdomen del todo La paradoja de la rama al viento y sostén También desvanece el yo Otra vez Macbeth Retuerce su figura Vibra entre telones Terciopelo arruinado Por la luz Terciopelo roto Por cuchillas Los tajos de mi vestido de sangre Espectadora Rompe en imágenes sucesivas Y la forma en que construyo esta mirada Sea también su danza Una libélula refriega alas Nunca el suelo firme La propia cabeza refleja Cada cual La aspiración del vuelo La impresión del baile Vértice donde cada pluma se clava La apertura de falanges Y caer Al mundo Caer Pesuñas Caer El ave exótica De la que provenimos Nos otorga cierta Imprecisión Catalina Bocardo